Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a Él Si en mi vivir no existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Si en mi aliento Él no fuera el viento No sé qué sería de mí Y si de mi corazón No fuera Él el centro Habría un vacío en mí Porque todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él